¡Muy bien chavales! ¡Cremelo! Y estamos en un mundo que no entiendo, la verdad, allí hacía un pedazo de calor y hoy hace un frío que te caga, tal cual, no sé qué pasa a temperaturas, pero bueno, hoy tengo fresquito, por eso me he tenido que poner la chaquetilla, de hecho he tenido que sacar hasta la banta que la estaréis viendo un pelincito ahí, ¿vale? que ya la he recogido, pero bueno, mi gente, hoy en este videíto vais a flipar, ¿vale? porque en principio no sé si es que se ha roto el ratón, yo diría que no, que es más bien cosa del juego, sí, para que veáis, ¿vale? o sea, es bastante absurdo, pero creo que ha sido cosa del juego que mi ratón no funciona. Tal cual, ¿vale? porque jugué, creo que esta era la segunda partida del día, la primera no pasa absolutamente nada, nada extraño, nada raro, ni para somo, en plan que te diga, ostias, le pasa algo al ratón, sin embargo en esta segunda vais a ver que al principio no pasa nada, o al menos yo no noto nada, ¿vale? porque encima iba con armas de tiro a tiro, que valga también, qué casualidad, pero luego me cojo armas mucho más rápidas, ¿qué pasa? que en el momento que yo le daba click al ratón, el primero disparaba, pero luego hacía como una pausa, como si le hubiera dado tac-tac, cosa que yo no soy de jugar, para sí, ¿vale? porque no me gusta, de hecho soy muy lento dando, digamos, esos toquecitos, ¿vale? por eso a mí las armas automáticas no me gustan, ¿vale? por eso esa idea de caramelo, y se la he dado dos veces sin querer, y se la he dado varias veces y por eso dispara así, es que no soy de disparar así, ¿vale? y se me hace antinatural eso, vaya, por eso creo que en este caso, no sé si era culpa del ratón que está roto, que se ha roto y además esto fue en directo, por eso el título de se me rompe el ratón en directo, o es culpa del servidor, de hecho un arco me ha dicho que esto ya le ha pasado muchas veces y que puede ser cosa del servidor, ¿vale? pero es bastante raro también te digo, no obstante, luego cuando desconecté el ratón, sí que igual, pero luego ya dejó de hacerme esas cosas tan raras, ¿vale? luego de hecho estuve jugando, no me pasó absolutamente nada, me fui a otros juegos, no me pasó absolutamente nada, el ratón estaba perfectamente, así que no sé mi gente un placer, espero que encante esta partidita que la hicimos en directo, por cierto, tengo que decir que la partida es muy interesante porque hay muchos temas muy, muy curiosos, la verdad, desde una vegana que come costillas que no son veganas, a tortillas sin huevos, por ejemplo, probablemente un placer, un rito de 4.000 likes para más videitos como esto, y nuevamos en el siguiente videito, adiós sí, mañana es para todas las plataformas, ¿vale? mañana sale para PC, PS4, Xbox, Switch, para la Wii U, para Wii U Sport también sale, sale para todas, ¿vale? seguramente para el móvil también salga para PSP, de hecho, si no fuera así, ¿por qué creéis que tengo aquí la PSP, ¿vale? mañana tendréis el primer gameplay de Rainbow Six en PSP, ¿vale? Dios, me acuerdo yo de la PSP, guau GameCube también, pasa que GameCube igual tarda un pelín más, igual en vez de salir a las 6, a las 6 y 2, ¿vale? pero vos tuviste, vos tuviste el Game Boy, el Game Boy original, el que no tenía color eh... creo que no pues has parteado, ¿no? sí, 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 claro, a ver, había una Game Boy, yo tuve la Game Boy Color que eran super colores llamativos la carcasa, aunque luego el juego era como... eran blanco y negro, pero tenía pigmentos de color, ¿sabes? sí, 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 sí y sí, yo creo que costaba el dobleto no, en la Game Boy nada más había un juego de Tetris y de hecho, si habéis comprado la nevera en este año, también os sale mañana para la nevera, ¿vale? si la nevera tiene wifi, también está atrás, ¿vale? así que muy atentos ¿Has conseguido la nevera? sí, hace, no sé, un... la nevera que ha pasado ya, por fin, que sé joder ¿sabes por dónde ha pasado eso, sabes? el día después que Calavero puso el video en la nevera, yo lo llamé yo me acuerdo, le doblé con él y le dije y Melo, ya te llevé la nevera, yo me preocupé por esa inglesa de la nevera, me enseñé la nevera todo el día y yo decía, ¿qué habrá pasado con la nevera? no, a ver, que encima cuestan pasta, que no son baratas, ¿eh? esta costó creo que fueron 700 sí, sí, que son dinero venga, si va a haber culos aquí, estoy viendo más culos aquí, vamos, un discoteca y está el chan... y está el chan... y está el chan... en la puerta, que no me lo mato, esto lo mato yo eh... puerta de qué? ha saltado, vamos, está en la puerta, el lavadero, lavadero vale, nada vale, pues, vas a hacer un ruchito, ¿no? a ver si están arriba del todo vale, de uno me voy a llevar... otra vez clasito, tú ahí va, ¿le he pegado? sí, tío, le he pegado dos tiros, vaya mierda, digo en serio una puta castaña, ¿eh? el otro que habla... sí, el otro es... es narco le he pegado dos tiros, tú no tiene ningún sentido, o sea, vamos a enfrentar un arma de... de esta cadencia contra el arma de Alibi en plan, no tiene sentido sí, pues que estás saliendo con esas culpitas porque ahora es jeroso, güey, ¿dónde? ¿te gustaría estar a cargo de un equipo de R6? sí, pero en un futuro, otro lo hubiera pensado y tal pero en un futuro, aún no tener un equipo conlleva tener bastante dinerico actualmente, pues no me gusta arreglarlo, la verdad claro, tampoco voy a comprar un equipo voy a tener un equipo que sea aquí de 5 que quieran jugar nada más que cobrando, porque sí, ¿sabes? porque actualmente, no sé, el competitivo parece que es así la gente se piensa que es jugar para un equipo no ganar nada y estar cobrando, porque sí no, tío venga, va, vamos a ir con una Alibi uf, la Alibi me encanta, tío, la verdad a ver, vete, ¿eh? hay que tener más Lion, pues muy bien, la verdad muy contento, por supuesto ¿el qué, perdón? los TS te dicen que ya ni buscan no, no, no al quinto día ya, eso, fuera yo me quedé flipando si es que el tema de los TS a los 3-4 días del juego ya no buscan o sea, tardan mucho tiempo pero es absurdo, tío, quiero decir tan poco tiempo, tío es una puta basura, ¿sabes? por eso creo que no es normal que lleven o que lo dejen abierto tantísimo tiempo, ¿sabes? ¿por qué? porque si te dejas a la gente 3 semanas de entrar la gente no va a entrar la gente va a entrar los primeros días y dice, bueno, y ya los últimos acaso sin embargo, si tú te das a los TS una semana o cinco días la gente en esos cinco días va a quemar a los TS y te va a buscar mucho más fallos y mucho más cosas que no en tres semanas, ¿sabes? pero tampoco se habla de que la temporada va tarde entre comillas con respecto a otras ¿sabes? mira ¿es que comieron hoy? eh... ah, ¿por qué chato? sopa y... y tortilla española vio España uff se ha rido ¡Sata! ¡Sata! aquí no se pone ¿verdad? aquí sí un hambre que jode, men ah, bueno aquí en Colombia ¿cara ver, narco? acá son las... ¿la una? 9.40 ¡ah, la una! a las 10 de la mañana ¿casa de una o nada, no? no, amor se sentía como mal que no me levanté por eso me levanté tan temprano porque quería como vomitar pero no pude ya tomé demasiado, men y yo no tomo caso miren gente para el graje, ¿vale? ahí viene a Twitch que buena, paviota ¡paviota! ¡ay! le quedaban balas en el carador en la cocina ¡fuck! ¡ahí va! ¡qué mala suerte! ¡oh! ¿qué tiro le he pegado tú? ¡oh! ¿por qué querés matar a ese? tú, what the fuck ¿has visto eso, Pablo? tío que... super absurdo este videojuego ¡what the fuck! y solo porque... y solo porque... y solo porque cuando he hecho así he apuntado a mis niñas o sea, en el momento que te apuntas ¡fuck! ¡asurdo, tío! si, el caso es que yo voy a matar el drone que había aquí ¿sabes? justo cuando me ha gastado lo he visto de hostia ¡hasta luego! ¡ahí va! ¡qué me quita el juego! ¡qué me quita el juego! ¡qué me quita el juego! ¡derecha, derecha! ¡qué me quita el juego! ¡se ha entropeado! ¡ah! ¡sinsight! ¡he quita el juego sin querer, tío! ¡tengo malo por todo esto! ¡ah! ¡qué se ha cargado! ¿pero solo cuando va a nolar? ¡eh! no, muy poquito ¡qué pena, tío! he quitado el juego no se ha creado ¡ah! este ¿ves? he quitado este pues... eso es una putada, tío es que le he dado al tabulador ¿qué pasa? que se me cambie de escritorio no se puede quitar eso, ¿verdad? vale, para para hacer una tortilla española necesito papas, ¿cierto? y huevos de gallinas españolas muy españolas si cuando tú coges una gallina y dices ¡arriba España! no es una buena gallina no es cierto si realmente el tema es de la tortilla aquí se llama tortilla española pero bueno igual que la tortilla francesa y en Francia no es así, ¿sabes? pero lleva papa, ¿no? sí, claro es como va a hacer sin una tortilla a ver se puede hacer tortilla sin patatas pero... ¿en serio? sí, ¿eh? nunca he tomado una sí ¿con qué? perdón ¿un omelette? ¿eso qué? es que creo que por ejemplo para los... en arco no ha comido tortilla española en su vida ya normal pero... sí, de hecho es bastante típico que todo eso vaya que lo que iba a decir me gusta más fría a mí me gusta más caliente la verdad más caliente también parchearon eso hermano no me acuerdo nunca omelette es igual tortilla francesa ah, pero entonces ¿qué diferencia hay? no, la tortilla francesa lleva huevo, ¿no? no no sé la verdad tampoco tengo otra la tortilla española también lleva huevo por ejemplo que me he confundido la tortilla vegana lo que es en plan que la puedes hacer sin... sin huevo lo que pasa es que no sé qué le echar entonces, la verdad si la gente vegana a mí me cae mal nada más sin verlo yo no sé como no huevo huevo que le echan alguien es vegano y sabe todas las tortillas son españolas bueno, a ver yo no podría ser vegano normal se dice francesa porque era comida de los españoles ocupados por el imperio napoleónico y se la prepararon de ella pues será la verdad es que de eso lo desconozco totalmente ¿de tofu? la gente que yo vegana eso nunca es una gente vegana la mayoría de ellos saben que tienen no, que va que va no seas tonta de hecho, mira estuve en un cumpleaños mira, estuve en un cumpleaños hace... bueno, hace un tiempo ¿vale? hace bastante largo de hecho, ahora en invierno y había una vegetariana con nosotros, ¿vale? bueno, era vegana mira, comió que si salchichas de tofu que si hamburguesas de tofu que si no sé qué tío, fue irse la gente estaba yo al mando de la barbacoa se comió toda la costilla que había allí tú ¿pero costillas de verdad? sí, sí, sí no, no, no costillas de verdad se comió todas las costillas tú digo, madre mía el veganismo es para costillas tú nada, pues si ya lo sabía si de hecho esperaba que todo el mundo se fuera para comer ah, es una vegana falsa sí, sí, una vegana eso es peor que todas la hijueputa que se cree vegana que no te comerá polio porque dice que es vegana ¿entendés? nada, alco estamos en directo pero es cierto o sea, me sorprende muchísimo ¿qué? perdón no, pero si vamos a decir yo estaba al mando de la barbacoa ¿sabes? yo estaba haciendo la barbacoa ¿sabes? yo no leíste y me dijo se acercó y me dice dice ¿cómo está la costilla? digo, no sé digo, igual ya está un poco fría porque hace un tiempo que se han hecho dice, bueno no pasa nada me gusta igual digo y le dije pero tú no eras vegana y dice sí, pero no mucho digo, ya veo ya en serio tía voy a intentar que la pedazas pasa tú es una hija de p*** es de la que va al restaurante y dice que no ay, no me como eso porque yo soy vegana no puedo comer queso y luego a la sustitución y llega a la casa embutíse las costillas deja de p*** es cierto primero lo sabe yo hubiera parado y le hubiera dicho wow, costillas veganas buenísimas no, si de hecho ella lo sabía que es una a la vegana y nada ¿sabes? en plan obvio pero lo hubiera hecho car como una mierda por el p*** no, no, no si yo digo 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 la pobre si me tengo que imaginar que se ha estado aquí nada más que comiendo las cecichas estas de tofu y la hambra que sea de tofu porque mira probé un cachito y dije tío que esto que es p*** me dije mira sí 100% 100% te metes en el Instagram de ella y tiene el perfil vegana te lo prometo sí vegana hasta la muerte baby soy vegana y hago yoga siempre pero sí en fin la hipotenusa tal cual pero es cierto estaría muerta de hambre tío yo que sé cuando la hambre asoma los principios vuelan es así ¿sabes? es normal hey Pablo yo me imagino una cara de caramelo men si te haces zapadas hostia pero esa no era de gana acepta de hecho de hecho yo solo dije pero en plan digo pero tú no eras vegana y recuerdo que me contó algo así como plan sí pero lo estoy dejando en plan si te han de ser vegana hoy porque una persona de verdad que sea vegana se come las costillas se muere la cagada que te metes bueno dejó el estómago al día siguiente pero ese día comería salchichas y hamburguesas creo que era imagínate yo probé la mierda esa y dije ¿esto qué es tío? sí a mí me da pena tío la muchacha ¿no? yo que sé no bro hay comida vegana muy buena hay comida vegana muy buena pero esta no se narra como la tú nunca el otro día vi que estás jugando comía india Melo ah sí la hindú sí 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 la hindú y la hindú hay muchos patos que son vegetarianos y son buenísimos Melo no me ha disparado el arma ¿qué cojones? no me ha disparado el arma eso me ha pasado eso me ha pasado a mí muchas veces o sea ha hecho el mira a ver si lo veo no me ha disparado el arma hay dos en principal pato hay dos en principal tenéis otro a mí en el sofá derecha que what the fuck podéis hacerme un clip de eso y luego lo veo no me ha disparado tía nunca me ha pasado eso de que no me disparara el arma como si hubiera quedado encajillada igual le queme este modo disparo ¿cómo le voy a cambiar de modo disparo si eso está en la B? ahí hacemos un clip que lo veo igual he dado pero es imposible que haya dado si está muy lejos o sea la B ¿qué no utilizáis tío a día de hoy? no sé no lo utiliza nadie ¿qué cosa? a la B sabes que cambias de disparar ráfaga tiro a tiro y todo eso ¿sabes? no me ha disparado el arma ¿qué cojones? no me ha disparado el arma para cambiar la mierda la vida decapitao y toda esa mierda no le he dado ya no sé no creo no a ver ¿cómo vas a cambiar la mierda Sofía? no me ha disparado el arma no me ha disparado el arma sí no me dispara y si os dais cuenta bueno es que no no puedo cambiarlo ¿por qué no puedo cambiarlo? vale no no era ¿me escucháis verdad? sí vale que no que estaba revisando el clip y no era o sea la B no se ha atacado en algún momento simplemente no ha disparado es que me ha pasado muchas veces no he disparado el arma sí 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 pues no te ha pasado que quieres apuntar y no te apuntar el arma bueno me acuerdo la verdad me voy a cañarte juegas más y te cubren más bugs sabes pues imagínate sí 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 como está el juego al menos juegues más bugs encuentras tío es así es que ha sido súper extraño tío salí por garaje ah sí ¿dónde he reforzado? yo no tengo ah bueno yo he puesto una no sé no sé dónde he reforzado gente ¿dónde he reforzado? ¿por qué reforzaste el garaje? ¿yo fui el de garaje? vale vale de acuerdo estaba pensando pues no sé qué raro de hecho me ha hecho el arma como un pletado digo ¿qué jones tío? uno más uno más no veas ya no es tan paletillo como antes en el sentido ¿eh? ¿no? más exagerado venga todo como techo para siempre dice ¿qué es el techo? ¿qué es el techo? no yo no digo eso carajo no alguna vez lo habré dicho pero no lo digo siempre ¿qué es el techo? ¿no? sí 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 ¿no? sí ¿a qué vez lo habré dicho? cabrón yo no sé me trae a mi gliss ahí pero no te lo niego ¿sabes? no vale Loris tú ¿ves? ¿otra vez? míralo ¿has visto cómo dispara esto? le estoy dando pulsado ¿eh? ¿veis? mira ahora no ahora no que extraño tío what the fuck ¿qué cojones? qué extraño tío o sea te lo prometo que no disparo jamás plan tiro a tiro y ha disparado pedazas ¿sí? puede ser que te fallando el teclado o sea el ratón uy yo te tengo el ratón del mundo a ver con qué tiene promoción ahora ¿cómo sabías que lo iba a decir no creo que se haya mojado la verdad sí es súper chiquito a ver no es enano pero para la mano que yo tengo me es chico vaya nada me compraré otra vez el mismo ¿cuál es el tío? SteelSeries Rival 300 creo que es no no cómprate un 8G Pro Wireless usa mi código ya empezamos a ver te lo he dicho tengo un SteelSeries Rival 300 creo que cuesta unos 70-80 creo no estoy seguro ¿no te lo intenta pillarte un G Pro? bueno sí y vola hasta la luna pero no me merece vale son 100 pavos son 100 pavos pues me da igual el sistema va perfecto un maide perfecto hasta ahora ay que estaba con la buje ay 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 duro eso sí sí pero yo creo que es el ratón o algo bien un segundo a ver si puedo desenchufar ¿vale? mira 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 otra vez creo que es el ratón ¿eh? bueno es el ratón tiene que ser ratón por cojones es que no es normal es que no es normal tío antes te has matado a bujorito ¿verdad? sí sí un agujero de bala está ahí tumbado está aquí detrás está aquí detrás vale vale míralo ¿ha visto eso? quieto hermano yo lo veo bien mira no no me no 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 No, 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 no. What the fuck Es que no lo se Me ha pasado todo el rato igual Disparaba y Super extraño Que no cabrón Si yo estoy disparando y de repente Deja disparar, ¿dónde se va la bala? El recoil A ver Desconecta el móvil Si me ha pasado hasta romper Las trampas que pegaba dos tiros ¿Tienes otro ratón? No, no, pero no quiero cambiar de ratón No me gusta cambiarme de cosa Cuidate coño, si no contraen el cable No, sigue igual ¿Ves? No sé que le pasa al ratón What the fuck Mira, vale Me voy a mantener pulsado Ahora sí ¿Me dejas disparar eso? Sí Yo no soy Vale Tú eres la ley No sé ahora sí que funciona Es cuando le da la gana Más random No lo sé cuánto tiempo tiene este ratón La verdad Si te pasa eso Ya lo tienes más quemado Ya lo tienes más El switch ¿Te imaginas? Es que Puede ser, puede ser ¿Con qué? ¿Con qué? Perdón Esos ratones tienen una vida De como de 10 millones de kills Sí, obviamente Puede ser 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 El LOL El LOL El LOL El LOL requiere demasiado Clicks Podría ser Podría ser No, y que a saber cuánto llega Puede ser el ratón ¿Sabes? Que va Dice Eso es una resistencia No tiene solución A mí me ha pasado Vaya mierda A ver El ratón no es que tú era el nuevo Porque ya está un poco quemado Pero bueno Huele de castaño Mira que ni dispara el arma Sí, sí De hecho Es muy raro Porque He disparado dos veces seguidas Y dos veces que me ha fallado Luego he disparado otras Tres, cuatro veces seguidas Y me ha ido bien En plan No tiene sentido ¿Sabes? What the fuck Y es muy extraño Porque a ver Tú te pones a disparar Y en el momento que dejas disparar Tú sigues controlando el recoil Por lo tanto se te va a ir ¿Sabes? ¿Pero te está pasando otro? ¿Todo ya te está pasando? No lo sé No he disparado Pero antes sí que me había pasado Eh Se ha entrado la... Ah, no Ah, sí Ah, no Vale Pero a ver En un juego como este Que literalmente En el momento que tú No disparas Aunque dispares En plan ¿Sabes? ¿No te has fijado Si le has dado click a algo? ¿Cómo que click a algo? No sé O sea Esto me ha pasado en la vida Tío, en serio Tienes muchos ratones Y nunca me ha pasado esto Tío ¿Estás aquí tú? Me prepararé en esta ronda No me ha pasado ninguna vez Pero antes de la ronda Sí me ha pasado ¿Sabes? Mira, me puedes disparar Por disparadas ¿Sabes? Qué extraño Tío Pues nada Efe ratón Qué mal Tío Pues con todo el cariño Que le tenía Espero que se siga fabricando El otro Tío No, no Coño Es hora de pasar ese mando Ay Pues no queda nada Tío Tío